Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Bienvenidos todos a nuestra celebración. En toda circunstancia, nuestra misión es anunciar la resurrección de Jesús. Esa es la buena noticia que tantos están esperando. Ese es el mensaje que aún hoy sigue produciendo bandos y divisiones. Hay quienes solo quieren anunciar la muerte y la desesperanza. Con San Pablo afirmamos y gritamos que Dios nos quiere para la vida. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Dios que camina por la vida, Señor, Te mando a tu paz y amor Vienen trayendo la esperanza A un mundo cargado de ansiedad A un mundo que busca y que no alcanza Caminos de ansiedad Caminos de amor y de amistad Caminos de amor y de amistad Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, Los que caminan por la vida, Señor, Sembrando a tu paz y amor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la gracia de nuestro Señor resucitado Este con cada uno de ustedes Y con tu espíritu Queridos hermanos, estamos ya en este segundo día De nuestro novenario Que le dedicamos a nuestra madre Auxiliadora de los cristianos Como decía San Juan Bosco Si ustedes quieren ver lo que significan Y qué son los milagros Imploren, recen a María Auxiliadora Y verán los que son los milagros Pedimos entonces la protección Especialmente de nuestra madre También sobre nuestro canal Ñandillara Ñe Al iniciar nuestra Eucaristía Nos reconocemos pecadores ante el Señor Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Oh, Señor, de nosotros ten piedad, Cristo ten piedad, de nosotros, de nosotros, Cristo ten piedad. Cristo ten piedad, de nosotros, oh, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, de nosotros, de nosotros, Señor ten piedad. Señor ten piedad, Señor ten piedad, de nosotros, oh, Señor, de nosotros ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Padre, que tu Espíritu derrame con abundancia sus dones en nosotros y nos dé un corazón que sea de tu agrado y nos disponga a cumplir tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Pablo decía a los presbíteros de la iglesia de Éfeso, Velen por ustedes y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha constituido guardianes para apacentar a la iglesia de Dios, que Él adquirió al precio de su propia sangre. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y aún de entre ustedes mismos surgirán hombres que tratarán de arrastrar a los discípulos con doctrinas perniciosas. Velen, entonces, y recuerden que durante tres años, de noche y de día, no he cesado de aconsejar con lágrimas a cada uno de ustedes. Ahora los encomiendo al Señor y a la palabra de su gracia, que tiene poder para construir el edificio y darles la parte de la herencia que les corresponde, con todos los que han sido santificados. En cuanto a mí, no he deseado ni plata, ni oro, ni los bienes de nadie. Ustedes saben que con mis propias manos he atendido a mis necesidades y a las de mis compañeros. De todas las maneras posibles, les he mostrado que así, trabajando duramente, se debe ayudar a los débiles y que es preciso recordar las palabras del Señor Jesús. La felicidad está más en dar que en recibir. Después de decirles esto, se arrodilló y oró junto a ellos. Todos se pusieron a llorar, abrazaron a Pablo y lo besaron afectuosamente, apenas sobre todo porque les había dicho que ya no volverían a verlo. Después lo acompañaron hasta el barco. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Yo digo al Señor, Señor, tú eres mi bien. El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz. Tú decides mi suerte. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye mi conciencia. Tengo siempre presente al Señor. Él está a mi lado. Nunca vacilaré. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Por eso, mi corazón se alegra. Se regocijan mis entrañas y todo mi ser descansa seguro. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. Pero, protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Aleluya, ale, aleluya. 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús levantó los ojos al cielo y oró diciendo, Padre Santo, no ruego solamente por ellos, sino también por los que gracias a su palabra creerán en mí. Que todos sean uno, como tu Padre estás en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me amaste a mí. Padre, quiero que los que tú me diste estén conmigo donde yo esté. Para que contemplen la gloria que me has dado. Porque ya me amabas antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te conocí. Y ellos reconocieron que tú me enviaste. Les di a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer. Para que el amor con que tú me amaste esté en ellos y yo también esté en ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa esta lectura. San Juan, como vuelve a insistir en la unidad. Que todos sean uno, como nosotros. Esta es la imitación de Cristo, ¿verdad? Upea la secuela cristica y que tanto los padres de la iglesia desde el inicio, desde el inicio del caminar del cristianismo han expandido, han dado a conocer. La secuela de Cristo, el seguimiento de Cristo nos tiene que llevar a restaurar el mundo. Recordemos que los primeros cristianos que vienen del judaísmo, evidentemente, ¿qué es lo que ellos estaban anhelando y estaban esperando? En esta historia de salvación, lo que ellos están buscando es que aquello que nosotros rompimos, es decir, el hombre, la humanidad rompió, Caín y Abel, la fraternidad, allá ya se separa, peán o en la problema lleva. El hombre que se cree Dios y dice toma del fruto y come y hace que se dé cuenta que está desnudo, es decir, con sus limitaciones y después enseguida en ese capítulo 3 ya viene Caín y Abel. Es la guerra fratricida entre nosotros, es la desunión. Ya yo yo capana, ya yo yo entendí, cada uno hoya posee, la hoya posea. Todas estas imágenes tan hermosas que nosotros encontramos en la palabra de Dios nos invitan y nos van guiando, queridos amigos, para que nosotros entendamos que nuestro camino con el cumplimiento de la presencia de Cristo, de Dios mismo que se ha encarnado en la persona de Jesucristo, se ha cumplido esta promesa de Dios. Ahora nosotros tenemos que poner en práctica esta unidad. Vemos también a la buena noticia, pero la buena noticia en que consiste, está muy bien anunciar que Jesucristo ha resucitado, pero ¿cuál es la consecuencia y el valor de la resurrección? Consecuencia y valor de la resurrección es la unidad. Que nosotros vivamos en fraternidad. Yo algunas veces no quiero decir que yo soy el que me tengo que dar cuenta de ese hermano que necesita. ¿Saben por qué? Porque eso da la impresión de que soy yo, ¿verdad? Eso da esa impresión, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tendríamos que entender, queridos amigos? Y aquí la unidad quiere decir que nosotros abramos los ojos y entendamos cuál es el plan de salvación de Dios. ¿Cómo quiere Dios que nosotros vivamos en comunidad? ¿Cuáles son estas cualidades y riquezas que el Señor ha dejado en el corazón, en la mente de cada uno de nosotros? Que todos sean uno. Desde aquí entonces, queridos amigos, es decir, nosotros tenemos que movernos sobre principios y no simplemente porque miramos y vemos, ¡ah, pobrecito, pegan en el contenido! Entonces nos volvemos asistencialistas. ¡Ah, pobrecito, necesita! Entonces, ameditan, debe pegan. Debe con tener pegan, ¡ah! Porque se la poderoso, se la recopan. ¡No! Sino que aquí tenemos que mirar más en el sentido de lo que Dios quiere de la humanidad, de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros en la comunidad, donde cada uno tiene una respuesta a los problemas que existen en nuestra comunidad. Podemos mirar, y por eso es que la familia siempre es el lugar ideal para las comparaciones. El papá y la mamá no es porque yo soy poderoso o porque tengo la plata, entonces mi hijo, yo te voy a cuidar, yo te voy a dar de comer, yo te voy a dar el tití, etcétera, para que comience a crecer. ¡No! Eso en ningún momento una mamá pensó, ¿verdad? A pesar de que esa es la realidad, ¿verdad? Cuando nosotros nacemos y venimos al mundo. Pero eso, dice, nos pasa por la cabeza. ¿Qué es lo que nos mueve, queridos hermanos? Es porque nosotros amamos y queremos verdaderamente que esa proble, que esos hijos a quienes amamos, pero inmensamente de nuestras entrañas, queremos que crezcan, que nazcan bien, que se vayan desarrollando. Le ofrecemos lo mejor, queridos hermanos. Esa es o tendría que ser la realidad de lo que el Señor hoy nos está pidiendo a través de esta oración profunda. Se nota que el Señor hace hoy, lleva y le sale desde adentro que todos sean uno. Como tu Padre estás en mí y yo en ti. Es el amor, es la unidad plenamente, que también ellos sean uno en nosotros. Y después viene la consecuencia, porque para que el mundo crea que tú me enviaste, necesitamos demostrar el ejemplo. Si no, oiko dañan dejele, 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 oiko dañan dejele. Entonces, yo no creo, mientras yo no vea, yo no vea, no meta el dedo de la mano, yenda huerovia muy, yenda huerovia hay en esta comunidad que nos muestra al Cristo resucitado, yenda huerovia hay, mientras vivan ustedes de esta manera, en que cada uno vea una erógena, uno contra el otro. Mábala y plata vea, mábala vea, mábala o conseguí, mábala y poder vea lleva. ¿Quién es el que puede dominar la sociedad? Mábala o mongre y llevea a los demás, ¿entienden? Entonces, quiere decir que esta sociedad está aplazada. Se y a cero ya verdina. Así es que, si yo creo que, bueno, ya cueña, mañaña, jendú, pero desde la palabra de Dios. Leerla, interpretarla, saberla, entenderla, tiene que ser el amor profundo, solamente cuando amamos la comunidad, y cuando amamos lo que estamos haciendo, y lo que significa la unidad, la unidad de nuestra comunidad, la unidad del hombre, de la humanidad como tal, entonces sí, vamos a entender lo que el Señor hoy nos está diciendo. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, anunciaremos tu reino, Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por nuestra iglesia, para que siga dando las herramientas necesarias para que los fieles reciban la renovación espiritual, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que sean hombres y mujeres capaces de luchar contra la corrupción y la impunidad, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por nuestras familias, para que fomenten la fraternidad y promuevan la vida de oración en el hogar, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por todos nosotros, para que procuremos ser purificados por medio de los sacramentos, y que el Señor nos toque, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte Hortellado, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Dios, Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Con el trigo de los cajos, bajo el signo de la cruz, se transforman nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino, como la uva en el hogar. Te ofrecemos, Padre nuestro, Cristo con el vino y con el pan. Nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestra paz. Estos dones son el signo del esfuerzo y la unidad que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Es tu pueblo que te ofrece con los dones del altar. La naturaleza entera, canelando libertad. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino. Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario que todas las criaturas en el cielo y en la tierra se unan en tu alabanza, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo tu Hijo, Señor del Universo. El cual, habiendo entrado una vez para siempre en el santuario del cielo, ahora intercede por nosotros como mediador que asegura la perenne fusión del Espíritu. Pastor y Obispo de nuestras almas, nos invita a la plegaria unánime a ejemplo de María y los apóstoles en la espera de un nuevo Pentecostés. Por este misterio de santificación y de amor, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, el Cielo y la Tierra. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, el Cielo y la Tierra. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en las alturas. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en las alturas. Bendito el que viene en nombre del Señor, oh, sana en el cielo, oh, sana. Bendito el que viene en nombre del Señor, oh, sana en el cielo, oh, sana. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en las alturas. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en las alturas. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre y la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia y ten misericordia de cada uno de nosotros con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, y potente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejar en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, Cordero de Dios, y quitas el pecado del mundo, ten piedad, Cordero de Dios, Cordero de Dios, y quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz, Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos somos nosotros, los invitados, a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo, nos guarden a todos, para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor. Me da vida, tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor. me da vida. Oración final. Dios nuestro, que los santos misterios recibidos nos instruyan con sus enseñanzas y nos renueven interiormente para que merezcamos alcanzar los frutos espirituales. por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. Amén. María de Nazaret María me cautivó Por hijo ella me adoptó Y fortaleció mi fe A veces en ella me pongo a pensar Y sin percibirlo empiezo a rezar Y mi corazón empieza a cantar A la Virgen de Nazaret María de Nazaret María me cautivó Por hijo ella me adoptó Y fortaleció mi fe 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.